¿Qué significó ese gol este día? Sí, la verdad es que una alegría tremenda y gracias a Dios pudimos anotar un gol. Ahora, te fuiste para tu papá y lo celebraste con él, a los grandes. Claro que sí, nos ha costado un montón y nosotros sabemos lo que hemos pasado y ese gol se lo digo a él. ¿Qué han pasado con tu papá? Contame, ¿por qué se lo digas a él? No, porque venimos desde un proceso, desde los dos años, practicando, me viene aconsejando cómo tengo que hacer las cosas. Grito a lo grande, Justin, hoy, ese gol, el primero en Liga Nacional. Sí, el primero de muchos y lo celebré con toda la energía del mundo. ¿Qué te dijo tu papá? Que se vienen más, esta es una pequeña demostración de lo que se viene. Gracias, Justin. Justin Obando, jugador del equipo azul profundo de joven, jugador de Motagua que ha marcado. Y bueno, vamos a tratar de conversar con más jugadores.